Centenares de familias del municipio de Matagalpa se reunieron para poder recibir en hora buena uno de los beneficios más importantes a nivel de impacto en la mejora de calidad de vida. En esta ocasión fueron entregados unos 400 juegos de 10 láminas de zinc y 2 libras de clavos. Vamos a ordenarlos en el orden numérico del 1 al 400 para así de esa manera atenderlos mejor, como se merecen los ciudadanos. Entre los requisitos, los pobladores debían demostrarle a los promotores en su momento que sus casas estaban en muy malas condiciones, porque la lógica del programa sí lo exige, además de otras condiciones. Dependiendo cómo esté el techo, entonces en el orden de prioridad se le da al que más afectación tiene. Y por supuesto que las personas beneficiadas reunían todos estos requerimientos sin ningún problema. Para estas humildes familias, este programa representa la posibilidad real de poder mejorar sus hogares. Está bien maltratada mi casa, la maderita está bien, bastante mala, pero vamos a ver cómo hacemos con la madera. Sí, es maltratada y está bien. Y ahora con este vamos a estar tranquilos, feliz año nuevo. Está bien fregada, se nos mete el agua. Se nos mete el agua en la lluvia y todo. Sí, pero gracias a nuestro gobierno nos ha regalado plantechos. Está mala mi casita y como soy solita, solo con mi hija y dos niños, mi yerno, nada más. Nuestra casa se quemó, se nos quemó y de alguna manera pues esto nos va a ayudar en algo. Correcto, ¿hace cuánto? Sí, hace cuatro meses. Sí, bastante fregado el sí, pero a tiempo, como dicen, lo que llega a tiempo es buena suerte. Y usted sabe, despedir el año viejo y recibir el año nuevo lleno del corazón de satisfacción y estamos completos con nuestro presidente. Con esta entrega se completa el paquete de todo un año para el departamento de Matagalpa. Vendrán más planes techos para Matagalpa y para Nicaragua. ¿Cuántos planes techos se entregaron? 2.500 planes techos para el municipio de Matagalpa. En Matagalpa, Mario Lanzas, lo que se vive.